como están amigos coleccionistas pues sin querer queriendo caímos a una warma y pues andamos esto es una buena pequeña que andamos viendo a ver que hay carritos les voy a enseñar lo que nos acabamos de encontrar no más sin buscar sin buscar lo que cayó y vamos a ver qué más hay vamos a ver cómo le hacemos aquí pero miren nomás un super treasure hunt y miren nomás amigos otro super treasure hunt sin venir a buscar hot wheels nos mire fallaste dos supers déjame ver si hay más vamos a buscarle a ver qué podemos encontrar vamos aquí a meterle mano vamos a ver qué podemos encontrar la verdad que fue una grata sorpresa no venimos aquí a buscar nada venimos a comprar comida ya tenemos ahí un poco de comida y la sorpresa que nos encontramos unos supers que chido que chido vamos a ver si sale algo más ya que ya revisaron es algo bien raro porque ya están las cajas revisadas no sé si no sé si no más revolvieron y no se fijaron o qué onda pero pero pues ahorita vamos a revisar todo a ver si si de pura casualidad que hay algo más o simplemente la persona que revisó nos tiene que buscar y pues dejó esas chuletas ahí encima nada más vamos a ver amigos pues aquí vemos ya vaciamos el primer container y pues solo encontramos los dos supers las dos veces que no he encontrado los supers han sido juntos así que vamos a ver qué podemos encontrar por aquí aquí tenemos la ayudante la corporadora mayor que no le gusta que yo compre carros que se enoja cuando compro carros pero después me anda recomendando que pase yo las tienes a comprar entonces quién los entiende pero vamos a ver a quiénes son cosas buenas no no lo revuelvo ahí porque luego se se mistellan es el color el color es el color es el color es el color es el que le va a dar si son o no son estoy contento estoy contento dos más dos más a la colección en total hemos encontrado seis supers desde que iniciamos a coleccionar así es que por lo menos un ID por lo menos un ID que caiga sería chido como les digo aquí parece que ya están tan poco registrado así es que vamos a ver qué más sale vamos a ver qué más sale por aquí bueno ya vamos con el segundo estante no no hemos encontrado nada más vamos ahorita pasarlo del tercero aquí estaba mirar o revisando pero este pues no hay hay que hacer espacio para para pasarlos para el otro lado estoy muy contento estoy bastante contento otros dos supers de la colección es es muy raro estas walmarts son este walmarts pequeñas por lo regular no no ponen muchas cajas de hecho un amigo me había dicho que que él había encontrado este bastantes buenas piezas en una walmart pequeña y ya no había ido ahorita como les digo pasamos aquí entonces un trocho de fan regular pues ya lo tenemos y entonces ahorita le digo pasamos y pues encontramos las cajas para buscar y qué suerte que nos topamos esos tres o todo imagínense si nos encontramos unos más o un par por lo menos lo curioso como les digo es de que ya estaba revisado o sea estaba alborotado todo y pues salieron esos dos chuletas se han de bien confundido se les olvido pero pues lo padre es que me tocaron a mi es que vamos a seguir buscando aquí están muchos treasure huns supuestamente cuando salen los treasure huns no pues ya no sale el super pero la verdad quien sabe últimamente dicen que ahora ya no están saliendo ni los treasure huns así es que pues vamos a ver qué más encontramos hasta ahorita pues ya nada más fueron esas dos y nada más quiero más quiero más me emocionaron vamos a ver aquí estamos terminando la caja y pues claramente se ve que ya no hay más ya no hay más que acomoda las piezas y ponerle desde abajo para arriba para arriba pasamos a la parte de abajo vamos a subirlos arriba y así vamos a hacerlo para hacer espacio pues quien sabe como les digo ya aquí se está todo revuelto y aquí yo creo que nomás bajaron partes de arriba para abajo lo que viene a buscar yo creo que no sabía cómo encontrar los supers porque pero aquí ya no no hay nada más o simplemente los tiraron y los los echaron a a como caiga esta caja sí está llena vamos a ver qué que podemos encontrar en este dump y muy buenas piezas pues como ven amigos siguen saliendo los treasure hunt este carrito sigue saliendo ya casi vaciamos esta caja ya vemos que pues aquí si no hay nada quizá haga solo el puro treasure hunt que salió vamos a ver esto es arriba un poco de espacio ya me regañaron la otra vez de que hago un botadero así es que vamos a tratar de acomodarlas ahí que no se maltraten las las mitas las tarjetas pero seguimos aquí a ver que sale todavía falta un poco ahí está mire despejan más no sé si salga algo más pero vamos a revisarla completa ya terminamos esa parte de abajo ya lo tengo creo pero vamos con esta esta ya está acomodada según se mira pero pues quien quita y hay algo bueno por ahí bueno hay muchas cosas buenas pero estamos hablando de los supers o algún bugatti o algo aquí seguimos seguimos sacando pareciera que ya revisaron también aquí por la forma en que están acomodados pero pues vamos a ver vamos a sacar mira esta si esta chida pero ya los tengo si de gajita no es que ahorita les voy a enseñar la diferencia de la pintura que más tres salen más tres y nada más esta bien 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 pintadito bien chida lo chido de esto es de que no iba a hacer video este día estaba pensando hacer en vivo y pues miren nos encontramos estas chuletotas vamos a ver si encontramos algún otro modelo nuevo pero acomodalo de este lado y pues no no compramos más de lo que tenemos que comprar porque ya casi todos los modelos los tenemos y es que no necesitamos comprar y las troquitas esas troquitas esta esta troquita esta super padre esta bien bonita el color yo creo que pero ya tengo dos ahí están ahí están y ahora vamos con la siguiente parte pues ya vamos vaciando bastante de esta caja y pues parece que no miren aquí ay decía yo quizá otro pero no 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 esto es normal es el regular me voy a llevar un regular yo creo para tener el par que es el regular y el precio vamos a echarlo allá ok es para tener este no encontró nada ahí aquí andamos con el ayudante con la ayudante ella está certificando que sean los los tres si eso está padre pero ya la tengo no tienes ya vamos a ver aquí no hay nada bueno no hay nada bueno si bueno hay muchas piezas no hay nada más de los que andamos buscando vean otro más chido lo buscaste allá abajo no donde está usted no ahí tenemos treasure hands yo creo que el treasure found de estas cajas es el que acabamos de encontrar no hay otra entonces este ya ya acabamos estas otras sacamos todos los movimos y no encontramos nada más y es que vamos acomodar si si son vamos acomodar y vamos a ver pongalos de abajo para arriba y pues aquí ya estamos con el final de la caja ya no encontramos más es algo lógico porque si dicen que en cada 10 cajas salen por lo menos dos yo creo que aquí si se abrieron más o menos 10 cajas y este llevamos paletas de hielo y estamos a ver présteme las que encontramos les voy a enseñar las piezas sillas que encontramos vean nomás amigos vean estas chuladas que nos acabamos de encontrar sin venir a buscar a la warm cuál cuál es la diferencia es simple la pintura el de abajo es un regular arriba es el th si pueden mirar en la tarjeta este lado tiene el th y este lado no tiene nada también el color en la tarjeta cambia este lado es más oscura que la normal y pues amigos esto es todo por este video espero les haya gustado esta cacería que fue algo sin querer queriendo y nos encontramos estas dos chuladas para la colección como siempre si les gustó el video amigos denle like compartanlo ya sabe que aquí andamos casi todos los días y dejen su comentario que les parecen nuestras cacerías y pues les deseo que tengan un excelente sábado amigos y hasta el próximo video